¿Te gustan las flores? A mí me encantan. Por eso, no me gusta que me mientan y me traten de convencer que esta foto es de verdad. ¿Existen o no las flores que parecen pájaros? Suscríbete y te cuento. Estas flores son magnolias, específicamente magnolia de nudata. Son chinas. Es la flor oficial de la ciudad de Shanghái, tiene aroma cítrico y allá les dicen shulang. Ok, muy lindo todo, pero ¿es verdadera esta foto? ¿No tiene Photoshop? Bueno, algunas flores, justo antes de que sus pétalos se abran del todo, si las mirás en cierto ángulo, parecen pájaros, sí. No es seguro que te toque una así si te compras una magnolia de estas. Y algunas de las fotos que podés encontrar en internet parecen haber sido retocadas para mayor efecto. Pero no es algo imposible. No es raro que las plantas se disfracen de otras cosas para sobrevivir o para atraer animales que sí los necesitan. Faltan datos concretos al respecto, pero en este caso, la flor con forma de pájaro podría ser una manera de proteger su reproducción. O sea, las flores producen semillas. Cuando se caen al piso, las dispersan y permiten que crezcan nuevas plantas. Mientras aún están en la rama, la forma de pájaro evitaría que sean atacadas por insectos, por ejemplo. Lo lindo es que mientras tanto nos dan espectáculos como este.